¡Muy buenos días! Bueno, buenas tardes. Ya ha pasado lo gordo. Muy bien. Bitcoin al principio parecía, estaba ahí la cosa diciendo, wow, antes de mediodía que se iba para abajo. Ya estaba ahí, había mucha gente ya diciendo, ay, 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 y de repente ha hecho pim, pam, toma el gasito. Así que muy bien, la verdad que bien. El mercado genial, además, respondiendo todos, todos de forma muy, muy potente. Y vamos a ver qué es lo que nos queda, qué es lo que nos queda, porque la temida media de 200 la hemos pasado. No hemos cerrado el día, también es cierto, pero bueno, la intención está clara, ahí está. Y vamos a ver dónde encontramos resistencias que ya las teníamos puestas. Así que, ¡comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder cosas chulas, chulísimas. Además, vamos a darle un poquito de caña a los NFTs, porque he estado viendo cosas y es que he estado alucinando en colores. El staking, la compra, los bichos, las cartas, qué locura de mundo. Ahora, tremendo. A ver, también es caro, claro, es que es lo que tiene, que los pobres nos tenemos que conformar con menos. Pero bueno, que siempre hay cositas que hacer, sobre todo por diversificar un poco, que también es parte del juego, ¿no? El diversificar, nunca mejor dicho, juego. Pero los juegos NFTs, hay gente que está ganando muchísimo dinero, que la gente se moja desde un principio. Y me alegro, oye, porque para eso se han mojado, ¿no? Entonces, bueno, Bitcoin, estamos en el inicio de una resistencia, inicio, ¿vale? Que es este pincho que hizo aquí, y esto es que hizo aquí, esta zona que hizo aquí, ¿vale? Y pues todo esto empieza a ser una resistencia, una resistencia que hay que intentar empujar a cierres. Me interesa esta zona, ¿vale? Porque tenemos cierres a 49, que es la parte superior de este TP1, ya antiguo que tenemos, además que se cruzaba con este TP2, tenemos un TP1 aquí y un TP2 aquí, y este TP1 que vemos, ¿vale? Es el que se está cruzando con el TP2, es decir, es una zona de confluencia importante entre resistencias, entre TPs, que nos ha dado nuestro extensión de Fibonacci, etcétera, etcétera. Y sí puede ser una zona en la que podamos descansar bastante. Bastante. Que volvemos a irnos a la zona de 41, 42, sería muy bueno. Para mí sería, yo creo que sería súper sano, y no pasaría absolutamente nada. No cambiaría para nada el panorama, incluso a los 41, ¿vale? Y ya está, o sea, hacer otra zona de acumulación en esta zona, de verdad, que una caída no pasaría absolutamente... Bueno, de verdad, de verdad, eso es lo que yo creo. Con esa intención, ¿vale? Yo entro o salgo del mercado en un momento dado, porque, bueno, es lo que veo, muy potente. En cuatro horas el volumen se ha ido manteniendo bastante bien, ¿vale? Vamos a ver las siguientes horas, porque sí que es cierto que... Bueno, en esta todavía nos queda una hora y pico, o sea, que es que... Desde el momento el volumen está muy, muy bien. En diario, toda esta zona de volumen que decíamos que estaba muy bien, sigue estando muy bien. Y nos quedan todavía cinco horas largas, ¿vale? Con lo cual, el volumen perfecto. Sí que echamos de menos alguna mecha un poquito más fuerte, que sea verde, por supuesto, evidentemente. Pero con la mecha que llevamos hoy, un 6%, casi, 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 a punto de cumplirse. Bueno, pues un poquito de precaución, amigo conductor, pero todavía nos queda un poquito. ¿Por qué? Porque dijimos que el patrón, este patrón, ida, vuelta a 0.38 y subida, ¿vale? Le queda todavía un pelín a la zona de los 49 aproximadamente, ¿vale? Luego, pues ya veremos a ver cómo reacciona el mercado, pero de momento esa es la idea. Esperemos que la siga cumpliendo, de momento la está cumpliendo perfectamente. La caída, inclusive, de cuatro horas que hizo esta, esta que dijimos aquí, no llegó, ¿vale? Porque le faltó, le faltó el canto duro. Le ha faltado, le ha faltado el canto duro para llegar a los 0.38, pero bueno, muy bien. Hizo la caída, sí que lo hizo, dijimos 0.38. O EMA20, perfecto, la EMA20, muy bien, y para arriba. O sea, así que genial, la verdad es que siga así. Ethereum haciendo lo propio, casi, 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 y sin, bueno, bueno, la vela ya veis que está abrazando a la de ayer. Eh, no, 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 casi, sin casi, ¿vale? Vamos a ver aquí el diario. Brutal aquí, pero es que Ethereum, con la vela que hizo ayer, tremendo el camino que ha hecho hoy. O sea, ahí me tiene, me tiene loco. Así que es cierto que veis que Ethereum ya ha hecho, en la primera, en diario, el RSI ya ha hecho el primer toque, ha caído y sigue, ¿vale? Bitcoin va un poquito detrás, en diario, como hizo esta recogida más fuerte que la que hizo Ethereum, pues bueno, todavía no ha hecho el primer toque. O sea que tenemos muchas posibilidades de hacer algo brutal, ¿eh? A ver, los que tradeamos insistiendo en que no es lo mismo, la parte que tenemos en trading, de la parte que tenemos en futuros, o de la parte que tengamos en, eh, iba a decir en staking, madre mía, que como era el buco, en hold, en ahorros, en ahorros financieros, ¿vale? Bueno, pues, eh, diferenciéndola, hay partes aquí, por ejemplo, que yo dejaré una parte aunque llegue aquí, ¿vale? Y ahora escalonadamente entro, ¿vale? Y escalonadamente salgo, entonces una parte sí la voy a dejar, porque si sigue volando, que esa parte huele, que va para abajo, bueno, pues ya mejoraré esa posición, no me importa, pero la verdad es que muy, muy, muy bien. Los que somos pobres tenemos que, tenemos que meter ahí y especular todo lo que podamos, si no vamos a seguir siendo pobres siempre. Bueno, hoy Jill Finance, muy bien, muy bien, menuda vela de acople que está haciendo ahí, o sea, tremendo, bueno, como todo el mercado, o sea, todo el mercado del dólar, este es todo verde, verde, ¡guau! Verde que te quiero, ¡guau! Bueno, menos los longs, que están empezando a ponerse rojos, eh, farm, pero claro, es que farm, jeje, después de la que había hecho, BIM, o sea, la N, hoy pues le tocaba recortar como era lógico. Entonces, bueno, hasta nuestros axis, en euros y en dólares, pim, pam, para arriba, ¡buah! Increíble, cago en 10, yo quiero coger más abajo, bueno, habrá que tener paciencia. Es una oportunidad, por eso las cosas hay que echarles un ojo, hay que seguirlas, ¿vale? Y ya irán dando oportunidades. En el lado perdedor, OKT, 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 por los pelos y farm, evidentemente, y en el lado ganador tenemos, ¡cling, cling, 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 CTS, y ¡buah! 109%, es el ganador de la jornada, que ha sido un ciento y pico por ciento lo que se ha ido llevando, o sea, tremendo, Badger, muy bien, muy bien, ¿vale? Los shorts, por cierto, ¿vale? Vigilarlos, que están subiendo poco a poco los shorts de Bitcoin. Esto es normal, a medida que Bitcoin sube, tenemos esta línea de tendencia, ¿vale? Que perdieron, posiblemente, si pasamos esta línea de 20 y llegamos a tocar la línea de tendencia y podamos tener un arranque hacia abajo, claro. Bueno, SLP, que tanto decíamos, ¿vale? Estabais pidiendo SLP, por Dios, ¿qué le pasa a SLP? Pues mira, se ha recuperado, ¡pum! De momento se ha encontrado con la media de 50 y la IMAX 20, que estaban ahí muy juntitas para hacer un curso muy feo y, pues bueno, a ver si sigue, que siga, que siga. Litecoin, perfecto, o sea, Litecoin he hecho hoy un día, que yo sé de uno, que está más contento que unas Pascuas. Lina, también, igual, un día abrazando la vela del día anterior, a ver si pasa esta línea de tendencia y ya nos vamos a una zona de resistencia que tenga horizontal. Todavía le queda un poquito aquí, ¿vale? Que pasar en el 0.5, pero vamos, que si lo pasase, tenemos aquí hasta los 0.68, no tenemos nada. O sea, tremendo. Enjin, ¿para qué vamos a contar? Muy, muy bien también, otro 9%. Inclusive Doge, me alegro por la gente que está recuperando esas Doge que tenía por ahí un poquito mal. Y Perp, otro 10%, a la saca, fantástico, ¿vale? Pero lo está haciendo muy, muy bien. Bake, igual, abrazando la vela de ayer, la pérdida de ayer lo está recuperando hoy, así que muy, muy bien. En ese aspecto hay bastantes. Alfa, tres cuartas de lo mismo, la vela de ayer, hoy recuperándola. Brutal, Rose, igual, casi, casi, le falta un peli porque, claro, es que sufre un poco más. Pero fijaros cómo se han apoyado todos en la media de 100 y pum, para arriba. Así que genial. Riff, tres cuartas de lo mismo, pero de otra manera porque está mucho mejor posicionada. Así que volando más. Y Shushi, a ver si termina de abrazarla y pásala en línea de 100 que está ahí con esa batallita. Y puede ir a la zona de 12. Averemos, averemos, porque tiene margen de sobra en 4, en 1, perfecto. O sea que está, 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 está pidiendo, está pidiendo. Y, bueno, Dot también ha hecho un buen día. Vale, en general ha sido un buen día muy bueno para todos. Abrazando la vela del día anterior, igual, a ver si es capaz de seguir. Ahora, desde arriba y no se nos baja. Shiba, inclusive Shiba, ¿vale? Lo que perdió ayer, lo que es en cuerpo, ¿vale? Lo está intentando terminar de recuperar hoy. Vamos a ver cómo cierra el día, pero muy, 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 muy bien. Y los pares contra el Bitcoin. Rapidito, porque estamos en vacaciones, ¿eh? No me enrollo. Si así luego me decís, es que lo voy a hacer rápido, pues lo voy a hacer rápido. Ambrosos en la parte de las pérdidas, mayoritariamente, un poquito rojo, ¿vale? Unas más, otras menos, pero también por otro lado tenemos CTSI. CTSI, ¡bom! La que ha partido la pana, ¿vale? Raben, el Atlético de Madrid está aquí a tope. También, IOTX, muy bien. ICP, ¡oh! Me alegro, la verdad, me alegro por la gente. Dice, pues sé que había gente ahí un poquito, ¿estabais justo en la resistencia? ¿Cómo se está parando ahí? Bueno, pues a ver si es capaz de pasarla y volver a volar. Yo creo que sí, ¿eh? Tiene margen para poder hacerlo. Y creo que tiene bastantes adaptos y bastante gente aguantándola desde aquí arriba como para poder hacerlo. Que eso es lo importante, ¿vale? Tener chicha por aquí. Y bueno, pues, bueno, Spirit Coin, igual, haciendo de las suyas, también contra Bitcoin. OAX, otro 10%. Badger, 10%. Neblio, un 860. Abrazándola ayer, muy bien. Ha habido, muy importante, ¿vale? Porque ha habido, hay muchas altcoins que están saltando contra Bitcoin a pesar de que Bitcoin está subiendo como está subiendo. Eso es muy bueno, ¿vale? Porque que las sigan contra el dólar es normal, pero que le estén siguiendo contra el propio Bitcoin y le estén ganando partida en muchos aspectos es muy, muy bueno. Eso quiere decir que el dinero empieza, vuelve a regresar, está empezando a ir a las altcoins, ¿vale? De Bitcoin, que ha subido un montón. Y Ethereum, por eso su dominancia ha subido, ¿vale? Pues están empezando a irse a las altcoins. La gente está animándose el mercado y vamos a ver aquí la dominancia, ¿vale? Entonces vamos a ponerla aquí. ¿Veis? Como habíamos tenido un pico de dominancia súper importante, unos días que ha bajado, muy bueno. Y ahora está muy despacito, está un poquito más lateral, no tan fuerte, con lo cual esta lateralidad en la dominancia, incluso si baja un poquito, se queda aquí tontito un poquito antes de subir. O sea, algo así va a hacer que las altcoins, o algo así, inclusive mejor, ¿vale? Que las altcoins contra el Bitcoin se disparen, ¿vale? Lo digo porque los que tengáis ahí así alguna duda de tal, de cual, pues lo podéis ver de esta manera. Que el dinero no se está primero, no se está primero, no está yendo al mercado, importantísimo. Y segundo, que está empezando a pasar un poquito en las altcoins y por eso, ¿vale? Por eso ese movimiento en los pares contra las altcoins. Así que muy bien, claro, es que el total del mercado subiendo a tope, muy, muy, muy bien todo el mercado. Así que genial, yo me alegro, me alegro la verdad, porque veo mucha gente muy contenta y eso es lo que mola, que la gente gane pasta, sepa lo que estamos aquí. Lo demás, lo demás es todo, es todo ficticio. Que gane dinero está contento, el que no gane dinero, pues está jodido. Y ya está, punto pelota. Por eso hay muchos que ponen comentarios de esos raros. A mí me mola, porque además no saben que lo que hacen es ayudarme. Cada vez que ponen un comentario, esto es una mierda, no tienes ni puta idea. Yo les digo, gracias, tío, porque me estás ayudando. Te quiero. Así que, bueno, fantástico. Lo que digo, lo único, ir teniendo precaución. Estoy viendo aquí análisis antiguos también, que me interesan en otros puntos. Los tepes que teníamos marcados entonces, con las resistencias justo donde hemos llegado. Muy bien. Me gusta verlo de vez en cuando, para saber en qué punto estamos, porque hay veces que esto es lo que se tiene que convertir ahora. Bueno, se tiene que convertir, no. De hecho, vamos a cambiarlo. Voy a cambiarlo. De donde no hay, no se puede sacar. Y como yo no tengo mucho, pues tampoco puedo sacar. Soporte. Ahí está. Zona de soporte, que es la zona, ¿vale? Que os digo que, si nos venimos a esta zona, no pasa absolutamente nada. Estaría todo, bueno, estaría hasta muy bien. O sea, para mí, lo que es desde este pico hacia arriba, toda esa zona, cualquier cosa que se haga aquí, me parecería estupendo. Previo a intentar atacar más arriba, ¿vale? Porque necesitamos recuperarnos también un poco. Pero oye, que si sigue, que siga, que siga. Que siga porque las oportunidades que nos da a todo el mercado y a todas las operaciones abiertas en todos los rangos, pues oye, son geniales. O sea, qué tontería vamos a decir. ¿Vale? Esta la tenemos que cambiar. Es como hay que repasar también las gráficas más antiguas, porque se ha convertido en soporte. Y esta sí es importante. Bueno, estamos en una zona que es importante. ¿Vale? La tenemos aquí marcada. De aquí a aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a tirarle ahí. Esa resistencia. Vamos a dejarla marcada. Y ahora, la siguiente la tenemos aquí, que son estos apoyos de la parte superior. Hasta allá irnos a por los máximos anteriores. Ya veremos a ver. Esto es en euros, ¿vale? No os asustéis porque estoy viendo a lo mejor 2.600 y tal. Es en euros. Pues lo paje yo. Tener en cuenta que, aunque analice en dólares, y muchas veces entro también en dólares para futuros, pero lo que es el spot normal, lo hago en que la que directamente en euros, sin tener que hacer cambios, ni estar expuesto a lo mejor a títer, o incluso puedo hacer tradeo contra el bitcoin directamente. Y total, para lo que tengo, pues tampoco hay que andar cambiando, porque siga cambiando dinero. Pues pierdo las comisiones, pues paso. Así que, bueno, poca leche más. Terminamos con el señor bitcoin, que es el que manda. Ahí está todo a tope, Guerrero. Intentando... ¡Iy! Mira, justo los 46. 4, 6, 4 que teníamos marcados. Que justo esta zona de apoyo que hubo aquí previa, que decíamos aquí, para y rebota. Una leche. Ni paro. Ni paro. Bueno, en realidad no dijimos eso, pero bueno. Lo que pensábamos que podía hacer una parada, luego hizo otra y la hizo a la definitiva, que dijo ¡Hala! Que sí, que nos lo dijo, que no lo dijo Fibo, ya lo sé. Bien. Pues ya está. 35 segundos. Cerrará esta. Y la de 4 horas nos queda todavía una horita. A ver qué tal la cierra. Ya empieza a hacer una pequeña paradinha, porque, claro, el esfuerzo que ha hecho ha sido tremendo. O sea, solamente este esfuerzo es importante, porque estamos llegando a una zona de sobreventa, que ir despacito, posiblemente pueda corregir un poquito, voy a dar la pared para arriba, que se tire un tiepecito aquí, y nos dé dinerito, y siga subiendo. Que, por lo menos, este inicio de agosto está siendo espectacular. Yo no me he esperado un inicio de agosto tan potente. Quizás sea una salida a la zona de cuarenta, cuarenta y uno, más o menos, lo que es la resistencia, pero, joder, muy bien, muy bien. Ya se ve para eso, se va esto. Pero esto, quizás pensaba que aquí hubiéramos estado un poquito más de tiempo. Bueno, si sube y estamos en esta, una zona más amplia, más tiempo, pues mejor que mejor. A mí me importa que se mueva mucho, no que se mueva siempre en la misma dirección. Necesito que baje. Para eso, tradeamos. Los holders encantados, me alegro mogollón, la verdad, porque la parte que tenemos ahí de ahorro, pues, oye, se revaloriza, y también, oye, nos motiva un poco. Eso es bueno, eso es muy bueno. Espero, a ver si, joder, sería genial, un ataque a los máximos, para que la gente que lleva más tiempo pueda salir de ellos, en algunos casos, mejora las posiciones en otros, pues, oye, sería muy, muy bueno, y... pero no emocionarse, ¿vale? En el momento que veamos que hay un poco de FOMO, que hay ya mucha histeria en la subida, tener cuidado, porque es cuando van a dar el palo, ¿vale? Eso, tenerlo clarísimo. Así que, bueno, como digo siempre, señoras, señores, buen verano, seguir disfrutándolo, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!